Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer las tablas de multiplicar. ¿Vale? Archivo, nuevo, o sea... Voy a hacer las tablas de multiplicar. Voy a hacer un... Voy a hacer un programa... Siete años y todavía me pasa lo mismo. Voy a hacer un programa que... Me pregunte un número... No se callan. Que me pregunte un número. Movimiento. Apariencia. Decir. Dime un número. Uy. Sensores. Preguntar. Adiós, entonces esto no hace falta. ¿A que no? Es que estoy pensando en el otro lenguaje. Que se hace falta. Preguntar. Dime un número. Venga. Que voy a crear una variable que se va a llamar... N. De número. Y ahora... A N le voy a dar el valor que yo haya metido por el teclado. Respuesta. Y ahora, atención, miradme. Otra variable que se va a llamar como... I. ¿Cuánto empieza valiendo I? ¿Cuánto empieza valiendo I? Y ahora voy a hacer... Repetir. ¿Dónde está repetir? Control. Repetir. Diez veces. Ojo cuidado. Decir. Decir. Y ahora me va a decir. Operadores. Variable. N. Por I. ¿Y qué me falta? Señor Márquez. ¿Qué quieres que él te diga el número o...? No, yo le digo el número y voy poniendo la tabla de ese número. Le digo la tabla de ese número y me dice 2, 4, 6, 8, 10. Si lo dejo así, ¿qué hace? Y le digo 2. Ah, y he puesto mi variable. N. Vale. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Que lo hemos puesto antes. Me falta sumar ahí 1. Para que Ibarga 1, luego 2, luego 3. ¿Veis? Y ahora ya me va saliendo. 2, 4, 6, 8, 10. Tarda mucho tiempo, ¿no? Vamos a darle... Ahí. Ahora. ¿Qué ahora hace? Dime un número. Venga, ¿de qué número queréis la tabla? De los... ¿De cuál? Del 53. Me da igual número. Esto ya una vez que le enseño a hacer la tabla, le pones 53 y te hace 53 por 2, 53 por 3 y así. Qué arte, ¿no? Este, si os da tiempo bien, si no lo hacéis la casa. Yo os voy a poner el vídeo, la captura de pantalla, todo para que lo podáis hacer. Yo os voy a poner el vídeo, la captura de pantalla, todo para que lo hacéis la tabla, todo para que lo hacéis la tabla, todo para que lo hacéis la tabla, todo para que lo hacéis la tabla.